Continuamos a la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia y llega el momento de hablar de novela gráfica. Presentamos Cuando no sabes qué decir, de Cristina Durán y Miguel Ángel Ginerbou, que ha publicado Salamandra Graphic. Cristina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Una nueva novela gráfica. Sí, sí, sí. ¿Qué cuenta Cuando no sabes qué decir? Ya teníamos ganas de sacar nuevo libro. La tercera, ya vuestra. La tercera, la tercera, sí. Sí, bueno, en este caso hemos cambiado un poco de registro. Ya no es una novela autobiográfica como las dos anteriores. Es una novela de ficción, aunque bueno, como todas las obras siempre tiene alguna cosilla autobiográfica por ahí. Y bueno, en este caso es una historia sobre, básicamente sobre la pérdida de la amistad, ¿no? Es una reflexión sobre lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que pasa el tiempo y no sabes por qué has perdido a algunos amigos, por qué los dejaste pasar y bueno, y te paras un poco a pensar sobre qué ocurrió en aquel tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido combinar lo que es la historia principal. O sea, Miguel Ángel, que es el guionista, una vez más, y el colorista también, que en este caso hay color. Lo que comenta es que normalmente los guiones tienen como una melodía, ¿no? Y en este caso se ha basado mucho en el jazz. Entonces, hay una melodía principal, que es la historia de los personajes, y luego hay unas páginas de improvisaciones, que son anécdotas que cuentan los mismos personajes, hablando de jazz, de música, de cine y cosas así, ¿no? Entonces, estas improvisaciones, ahí me ha permitido a mí hacer, pues, con técnicas diferentes, hacer a lo mejor un dibujo más elaborado, hacer algunas en acuarela, en watch, y bueno, es una combinación de las dos cosas. Hablas de técnicas, pero hablemos también de la iconografía que utilizas a lo largo de toda la novela gráfica. ¿En qué te has basado? Porque también hay una presencia, en algunos aspectos, bastante expresionista. Sí, sí, bueno, la verdad es que me he inspirado muchísimo en las cosas que les gustan a los personajes y de las que hablan, ¿no? Pues en las películas, básicamente, es decir, he vuelto a ver algunas películas que hacía mucho tiempo que no veía y algunas que no había visto, pero que Miguel me recomendó a raíz del guión. Y bueno, para mí ha sido un disfrute, ¿no? Porque ha sido, pues eso, volver a ver buen cine y luego encima transformarlo a través de los dibujos, ¿no? Es decir, hacer mi propia interpretación sobre cine y sobre la música también. ¿Qué te ofrece? Obviamente tú eres artista gráfica, eres artista. Pero, ¿qué te ofrece contar una historia en imágenes visuales? Porque también es el guionista que las cuenta en imágenes textuales, pero sobre todo en imágenes visuales. Bueno, para mí, como te digo, es un... Me resulta fácil. Sí, sí, sí. Es un disfrute, ¿no? Uno disfruta mucho, pues, leyendo, viendo cine y escuchando música. Es decir, cuando oyes una canción que te gusta mucho, pues, la disfrutas muchísimo, ¿no? Entonces, el intentar transformar eso en algo visual, es decir, en algo, en un dibujo que a ti te recuerda esa canción o esa película, pues, es, no sé, para mí es el disfrute máximo, vamos. Es decir, que la verdad es que lo he disfrutado muchísimo y, bueno, esperamos que los lectores disfruten también con las imágenes. La novela gráfica va ganando posiciones. Ayer, por ejemplo, el periódico El País comentaba que uno de los libros más vendidos en Francia ha sido un ensayo filosófico. Es una novela gráfica, con lo cual la novela gráfica, ya el género, el género gráfico, ya no es impedimento para contar otro tipo de historia. Cuando escuchas noticias como estas, tú que has sido una defensa de la novela, ¿qué piensas? Bueno, pues, me alegra muchísimo. Veo que por fin está tomando el camino que nosotros estábamos defendiendo, ¿no? Nosotros leemos muchísima novela gráfica, igual que leemos muchísima narrativa, leemos poesía, cualquier cosa, y seguimos defendiendo que es un medio tan válido como otro cualquiera, ¿no? Y es muy bonito ver cuando llegan lectores aquí a que les firmemos el libro y dicen, ¡ay, nunca había leído novela gráfica, pero ahora ya voy a leer más, ¿no? Entonces, eso es lo mejor que te pueden decir, ¿no? De hecho, hoy también ha salido en las provincias también un reportaje muy grande, o sea, que... ¿Qué le falta todavía a la novela gráfica en España y sobre todo en la comunidad? Más lectores, siempre faltan lectores, siempre. ¡Talento tenemos! Sí, no, y sí que sigue faltando, a pesar de que sí que la gente ya empieza a entender que es un libro, o sea, que son libros que son lecturas adultas, mucha gente sigue pensando, tú dices la palabra cómic novela gráfica, sigue pensando que es una lectura para niños, infantil o algo de humor, ¿no? Y eso sí que sigue quedando ahí un poco, ¿no? Y eso es un poco lo que seguimos intentando cambiar. ¿Qué estáis preparando ahora? ¿Seguís el tándem? Bueno, sí, sí, seguimos el tándem. Bueno, Miguel Ángel, como los guionistas pueden hacer varios proyectos a la vez y los dibujantes solo uno... Pero tú siempre has dicho, una dibujante y además mujer, y además mujer. Entonces, Miguel Ángel sí que está haciendo un proyecto con Elías Taño, de una historia de mineros de ciencia ficción, una combinación muy extraña, muy bonita. Luego acabé de publicar un fanzine con Rubén Gil sobre zombies también, para cambiar un poco de tema. Y yo estoy un poco, después del palizón de este último libro que ha sido realmente mucho trabajo, pues ahora estamos dedicándonos a la promoción del libro, pero sí que le estamos dando vueltas ya a ver cuál va a ser el cuarto, ¿no? O sea, que aunque acabas normalmente agotado, esto es como un parto, ¿no? Aunque acabas agotado, enseguida empiezas a pensar en el siguiente, ¿no? Bueno, pero eso... A pensar, sí, sí. Yo tengo un amigo pintor, el pintor Javier Carbo, que dice, si nos sigues buscando y sigues trabajando, está muerto. Exacto, exacto. Yo tengo muchas ganas ya de empezar la siguiente. Cuando no sabes qué decir. Novela gráfica de Cristina Durán y Miguel Ángel Ginervo, publicada por Salamandra Graphic. Un placer, Cristina. Muchas gracias. Mucho éxito y muchos proyectos. Vale, muchas gracias. Gracias.